Hola, vuestro adicto. Desde que mi hermana comenzó a aprender húngaro, empezamos a aficionarnos a su gastronomía. Así que hoy os explico cómo se prepara un bagli, que está presente en todas las casas en Navidad. Los rellenos típicos de estos arrollados son de nueces o de semillas de amapola, y cada año se vende o se amasa en grandes cantidades, porque nadie renuncia a ellos. Los ingredientes que vamos a utilizar para la masa van a ser 120 ml de leche, una cuchara de azúcar moreno, 15 gramos de levadura fresca, 2 huevos, 100 gramos de mantequilla sin sal y otros 100 gramos de manteca de cerdo, 50 gramos de azúcar glas, ralladura de medio limón, sobre el azúcar vanillado, 500 gramos de harina de fuerza y una cucharadita de sal. Primero ponemos a calentar la leche, sin que llegue a hervir, y disolvemos el azúcar y la levadura desmigada. La dejamos fermentar aproximadamente unos 10 minutos. A continuación batimos los dos huevos en un bol. Y después sacamos la cubeta de la panificadora para evitar que caiga parte de los ingredientes sobre la resistencia y ajustamos las palas. Añadimos los huevos batidos, la mantequilla, la manteca de cerdo, el azúcar glas mezclada con la rallida de limón, el sobre de azúcar vainillada, la mezcla de leche con la levadura, la harina de fuerza y en una esquina ponemos la sal. Si no tenéis panificadora podéis hacerlo de la forma manual. Para ello sobre la mesa de trabajo pondréis la harina en forma de volcán y en el medio el resto de ingredientes. Una vez que tengáis todos los ingredientes hay que amasar hasta conseguir una bola de masa suave y elástica. Cuando lo hayamos hecho ponemos la cubeta en la panificadora y seleccionamos el programa 7, que en mi caso corresponde a masa para pasta. Pulsamos el botón de inicio y vemos como empieza a iniciarse el programa, que dura 15 minutos. Pasado ese tiempo ponemos la masa en la mesa de trabajo y la enrollamos sobre sí misma. La tapamos con un paño de cocina y la dejamos levar en una zona cálida hasta que doble su volumen. Podéis preparar la masa la tarde de antes y dejarla levar durante la noche. Yo la dejo dentro del horno apagado para que no tenga corriente de aire. Para el relleno de nueces y pasas vamos a necesitar 100 ml de leche, 100 gramos de azúcar morena, un sobre de azúcar vanillado, ralladura o esencia de limón, 250 gramos de nueces y unos 30 gramos de pasas, una cucharita de canela y 60 gramos de miel. Primero picamos las nueces y las pasas. No hace falta que estén muy trituradas, pero hacerlo pequeñitas. Y a continuación ponemos a calentar en un cazo la leche, el azúcar y el sobre de azúcar vainillado hasta que llegue al primer hervor. Después lo retiramos y le agregamos la esencia o ralladura de limón, las pasas, la cucharadita de canela y las nueces y vamos mezclando. Una vez que lo tengamos mezclado será el momento de agregar la miel y seguimos removiendo. Tenemos que conseguir una masa sólida. Y si veis que el tamaño de las nueces sigue siendo grande, podéis usar el mortero para que sea más pequeño. Para el rollo de amapola, 100 mililitros de leche, 140 gramos de azúcar glas, sobre azúcar vanillado, 250 gramos de semilla de amapola, ralladura de limón, 30 gramos de pasa y 40 gramos de miel. Y primero molemos las semillas de amapola en un molinillo. Una vez que las tengamos ponemos a calentar en un cazo la leche, el azúcar glas y el sobre de azúcar vanillado. Y cuando empiece a calentarse agregamos las semillas de amapola para que se infusionen. Si te queda muy espeso puedes agregar algún chorrito más de leche, no tengas miedo. Una vez que haya impulsionado agregamos las pasas picadas, la miel, la esencia o ralladura de limón y seguimos mezclando. Recordad que al enfriarse va a espesar. Esta es la consistencia que nos tiene que quedar, porque os recuerdo que espesará. Una vez que tengamos todo listo vamos a nuestra masa. La cortamos en cuatro partes, aproximadamente cada una pesará uno de 250 gramos. Tomamos una porción, las otras las dejamos tapadas para que no se resequen y la extendemos con el rodillo, hasta que formes un cuadrado aproximado de 25 por 25 con un espesor de 3 milímetros. Una vez que lo tengamos, extendemos sobre cada cuadrado la masa, sin llegar a los bordes, aproximadamente dejamos libre un centímetro. De cada masa nos sale para rellenar dos rollos. La debemos extender lo más uniforme posible y los enrollamos procurando que el relleno quede bien apretado y continuamos con el resto de masa. Hacemos lo mismo, extendemos la masa, recordad un cuadrado de unos 25 por 25 y ahora por ejemplo en este caso extendemos la masa de nueces y pasas. Recordad que nos tiene que dar para dos rollos. Y lo mismo, los enrollamos procurando que el relleno quede bien apretado. Una vez que los tengamos, ponemos dos en cada bandeja de horno en la que hemos puesto papel sulfurizado y los dejamos reposar tapados unos 20 minutos. Después los pintamos con huevo batido y deben de estar separados porque crecerán dentro del horno. Introducimos las dos bandejas en el horno precalentado a 165 grados con ventilador y lo vamos a hornear durante una hora. Si la parte de arriba pareciera dorarse demasiado, podéis cubrirlos con papel de aluminio. Y yo al introducir las dos bandejas, las cambié de posición cuando pasaron unos 40 minutos. Los dejamos enfriar en el interior del horno, apagado, para que no se desmenucen al cortarlos. Y para presentarlos los podemos espolvorear con azúcar glass. Y para conservarlos y que no se estropeen, mejor una caja que sea hermética. Así que espero que os pongáis a preparar este Bagley, porque aunque sea típico en Navidad, es una auténtica delicia poder disfrutar de él en las sobremesas. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda para hacerlo, me lo podéis decir en los comentarios, que os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, espero que te hagas seguido de mi canal, si es que te lo has hecho. Que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web de puestesoriginales.com. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.